Hola Guillermo, muy buenos días. Un golpe más que oportuno si hablamos que estamos a tan solo una semana y un día del inicio del Mundial. Sucedió el sábado pasado por la mañana, aunque la información trascendió en las últimas horas. Asaltaron en golpe comando, porque estamos hablando de un grupo de cinco delincuentes, esta distribuidora que está ubicada en la localidad bonaerense de Carapachay. ¿Qué es lo que distribuyen, Guillermo? Las figus del Mundial. Se llevaron 638, y les pido ya que saquen la calculadora, 638 cajas de mil paquetes de figuritas cada una. Repito, 638 cajas de mil paquetes de figuritas cada una. Como pan caliente. Llegaron aquí los 5 el sábado por la mañana, inmovilizaron a quienes estaban dentro de esta distribuidora, estaban con armas de grueso calibre y encapuchados. Y una vez que tenían a los empleados inmovilizados, entraron un camión, un Ford 400, y los llenaron con estas cajas de figuritas. Todavía no se sabe nada de los delincuentes, pero bueno, si hacemos un cálculo rápido, ¿sí? Acá Mercedes Mendoza dice más de 3 millones de figuritas. Sí, 3 millones 100 mil figuritas, pero estamos hablando más o menos de un costo de 8 millones y medio de pesos. A ver, si las vendemos, si las vendemos a 15 pesos, claro, podemos venderla a otro precio. Y si me decían algunos de los colegas, si es la difícil, te pueden cobrar hasta 200 pesos cada figurita. Carla, sé que es un tema en serio, porque los pobres fabricantes se deben estar agarrando la cabeza con una pérdida semejante. Pero Mercedes Mendoza dice, si le podés tocar el timbre, que le faltan 40 a la nena. Me faltan 40 figuritas. Es verdad, me faltan 40 figuritas. Repita también coleccionar. Yo sé que es doloroso porque ya perdieron 8 millones de pesos, pero a lo mejor están dispuestos a donar 40 figuritas a Mercedes para completar el álbum. A mí me pasaron un dato que les pregunto, tanto a Mercedes como a Andrés, y es que están con hijos en edades juntas a su figurita, no de coleccionarla. ¿Puede ser que el costo total de llenar el álbum es alrededor de 7.000 pesos? Mirá, espero que no, porque si no me pongo a llorar. Porque vino todo de a 30 pesos, 50 pesos, muchas días, abuelas. Vos no te das cuenta, pero vas comprando, comprando, comprando. Pero nada, se me di cuenta que hubo plata. Bueno, la verdad... Los abuelos, en el caso de mí, los abuelos que vienen de a 10, 15 paquetes, vos decís, ¿cuánto gastaste? Por eso te digo, yo hice la cuenta rápido. Me decían, 15 pesos, según qué kiosco. Si un kiosco está cerca de la escuela, te cobran 20 el paquete. No, yo siempre a 15. No, no. Te digo que igualmente, antes de que estén con los jueguitos... Me decían a cálculo los chicos que han pagado 20 pesos el paquete. 20 pesos. Les vieron la cara, no sé quién está en el modo de Carlita, pero sale 15 pesos. Yo lo compré en cualquier lado a 15 pesos. Kiosco de diario, Kiosco normal. Bueno, ahí tenés que hacer el cálculo. Bueno, sé que es un tema serio, que es una pérdida muy importante. No, hay cámaras de seguridad, les estábamos mostrando recién. Hay cámaras de seguridad en este lugar. Ahora hay personal de seguridad para custodiar los camiones que salen de aquí. Pero evidentemente, acá tenían un dato, porque llegaron en un momento donde no había seguridad. No solo pudieron entrar a la distribuidora, sino que además, durante un tiempo bastante extenso, decíamos, inmovilizaron a quienes estaban dentro, los amenazaron, entraron el camión y lo cargaron. Estamos hablando de, repito, 638 cajas de mil paquetes de figuritas que estaban todas en un palet ubicadas para ser trasladadas y para ser distribuidas. El que sabe mucho de figuritas... El dato lo tenía. En este programa es Tunicolman, que fue fabricante de figuritas en Colombia, nos enteramos hace poco tiempo. Pero mirá, ya que perdieron tanto, nosotros no vamos a hacer que sigan perdiendo. Lamentamos de verdad el robo, y esto lo digo en serio. Pero si le conseguís las figuritas a Mercedes, tocále el timbre y ya está dispuesta a pagarlas. Ahora le va a decir cuáles le faltan y está dispuesta a pagarlas, dijo. Bueno, decímelo, ¿cuáles son? Ahora te los pasan, ahora te los pasan. No, no, ya te paso, ya te paso. Me faltan las dos, viste que abriste el álbum, creo que es la 3 y la 4.